Carmen Salinas es la amiga de todos los mexicanos, con su fraternal abrazo acaricia los corazones de todo el público que ya la consagró como una de sus preferidas. Y hoy nos presenta, me deben 6 meses de renta y no me quieren pagar, con ustedes, Carmen Salinas. ¡Bienvenidos a su programa, hasta las mejores familias! Soy su amiga Carmen Salinas y no saben cómo los adoro. Si usted vive en un condominio, en un edificio, en una vecindad, en una casa particular, que la renta no se pierdan este programa porque no saben de lo que vamos a tratar. Y además no saben de veras qué gusto me da tenerlos aquí. Yo quisiera que trajeran la maquinita para probar si son de verdad, detectora de la verdad de estos personajes. Vamos a ver si son... ¿Cómo de que no? A todos aquí los vamos a ejecutar, porque la gente tiene que corroborar que son de verdad, que son ciertos. No más, ay, agárrale tantito, hijo, no pasa nada. ¿Qué, hijo? Si los está agarrando él. No, yo me la agarro. A ver, ven tú, carnal, para que veas... No, yo no. Sí, es de verdad. Chiquitas, hija. No, yo no. Nomás toca... A ver, con un dedito, nomás toca, le hacías de cuenta que es la plancha, que le hacías de... Ay, ay. ¿No? ¿No quieres? Bueno, te da mucho miedo, ¿verdad? Sí. Eso hace adelgazar ese... ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal se sintió? Bonito. Bonito, ¿verdad? No, hombre, con eso se le calman a uno los nervios, en serio. Luego nos damos unos toquesotes allá adentro, pero... Mira, con eso salimos tranquilitos a trabajar, en serio. Y todos son verdaderos. Ya, ya, ya se asesoraron de que todos son verdaderos, ¿verdad? A ver, señor, señor don Filiberto. Usted es el casero. Efectivamente, Carmelita, soy el casero y estas personas me deben seis meses de renta y no me han querido pagar. ¿Tiene una sola vecindad o tiene más propiedades? Una sola, Carmelita. ¿Una sola vecindad? Una sola vecindad. Ah, ¿cómo da dolores de cabeza, verdad, rentar las propiedades? Porque a veces, ¿cómo son morosos? Realmente porque la gente a veces no tiene con qué pagar, porque tiene muchas necesidades. Pero cuando se gastan la lana en otras cosas, pues qué pena. Le voy a decir una cosa, porque mi tía María, que en paz descanse, tenía tres propiedades allá en Torreón, que ahora son de mi hermanita Esther. Y entonces no sabe cómo batallaba para que le pagaran. Bueno, un tipo que tenía rentada la esquinita, que es ahora donde yo le puse un negocio a mi hermano el Chinito, que es su tiendita de todo y más que esté enfrente de la Escuela Centenario. Había un tipo ahí tan conchudo, pero tan conchudo, que se puede viendo dos años de renta. Cortaron el teléfono, la luz, el agua, cortaron todo. Pues algo así parecido tengo, Carmenita. No sabía, no sabíamos. Bueno, lo tuve que mandar sacar yo porque decía, háganle como quieran. Definitivamente. Además, murió mi tía y pensó que él, y murió de la tristeza de ver que el tipo no le pagaba, no le pagaba la renta. Y entonces, pero aquí eran dos años. Pero además el tipo vendía, aunque fuera poquito, pero conchudo el tipo. Lástima, que no me acuerdo de su nombre, pero sí debe de estar viendo este programa. Y sabe el conchudote que no pagó, pero lo sacamos. Lo sacamos y dijimos, ya no vamos a rentarle a nadie más. Porque aparte de que destruyen, no pagan la renta, te traen con vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hay ocasiones en que la gente de veras está muy necesitada, no tiene trabajo, no le entra dinero, no sabe cómo pagar la renta. Y entonces ahí es donde viene la comprensión de uno, de uno con esa gente que está pasando por esos problemas. A ver, don Filiberto, platíqueme usted, ¿cuántos vecinos son los que le deben renta y desde cuándo? Bueno, los más morosos, si son más de seis meses, son seis meses de enero para la fecha, son los vecinos del número ocho y del número nueve. Sí, y la vecina ya dirá que me debe dos meses de renta nada más. Ah, bueno, dos meses todavía es tolerante. Sí, pero yo le debo porque tuve problemas. ¿Tuvo problemas? Ya dirá, ¿de qué, mi reina? Sí, estuve enferma. ¿Quién está enferma? Yo. Usted está enfermita, qué bueno que no le dieron los toquecitos. Sí, por eso no. ¿Y qué tiene, mi reina? Es que estoy recién operada. ¿Perdón? Recién operada. Recién operada. Ajá. Sí. ¿Y su presión le ha de subir y de bajar? Sí, me sube mucho la presión. Es hipertensa, ¿verdad? Sí. Sí, tenga mucho cuidado con la presión arterial, porque es muy peligroso. A ver, Filiberto, entonces, la mayoría, ¿cuántos meses de renta le deben? Seis o más de seis meses de renta, Carmelita. Y lo más grave del caso es que, por ejemplo, César, con su tío, no solo me deben los seis meses, sino que usted los ve que están de parranda, nunca trabajan, siempre andan tomando. Y, pues, ¿cuál es el caso, no? Como les digo, ya desocúpenme, pero páguenme, porque hoy quiero que me paguen la renta. Claro que sí. A ver, César, ¿por qué no pagan la renta, César? Bueno, este, antes que nada, mucho gusto, Carmelita. Gracias, César. En realidad, en realidad, el señor lo que está diciendo, vamos, sí es cierto, no se le ha pagado, pero también hemos tenido motivos por los cuales no le hemos pagado la renta. El señor nos tiene viviendo en una pocilga. No tiene agua esa vecindad, no tiene agua. Tiene un solo baño, son más de 14 departamentos y es un solo baño para toda la gente que vive ahí. Es una vecindad. Es una vecindad, si se le puede llamar vecindad. Esos son los problemas de las vecindades, que los sanitarios son comunales para todos los que viven ahí. Sí. Hay un solo baño y te tienes que turnar a, órale, carnal, ya sale. No, pues hay que llevarse a cargar el agua a la casa, hijo, calentarla ahí, ahí mero en una tinita. Voy que te confundo, mundo, y ahí mero, ahí te bañas y luego ya le dejas el agua calentita al otro carnal para que se vaya. Pues sí, pero entre otras cosas, las casas, al menos donde nosotros estamos viviendo, mi tío y yo, tienen muchísimas goteras. El señor no sé desde cuándo no ha impermeabilizado. Yo creo que jamás, jamás le han puesto nada a ese techo porque yo en ocasiones tengo que taparme con, en lugar de cobijas, tengo que taparme a veces hasta con plásticos. Bueno, Carmelita, lo que pasa realmente es que, ¿cómo quieren que se les arregle una vecindad si no están pagando? Como se les ha dicho, paguen y se les arregla. Ha habido ocasiones en que se les arregla, se les impermeabiliza. Yo cuando vivía en casa de renta, yo llegaba a un acuerdo con el casero y le decía, oiga, le voy a pintar el departamento y ahí me lo descuenta, porque a usted le corresponde. Ah, ¿cómo no, señora? Órale. Y así era, yo que iba a esperar a que me vinieran a pintar, si yo quería ver bonita mi casita, yo misma la pintaba y ando con, pintábamos entre el que era mi esposo y yo, pintábamos la casita. Y andábamos tapando, aunque fuera con chicle, las goteras, carnal. Pues, ¿qué onda? Ya parece que iba a dejar que me caiga arriba de la cama una goterota. Aquí los señores prefieren taparse con un listo de malita y pintar con refresco. Pero además de los casos son muy estemparranderos, muy borrachos. Esos, no estamos hablando de eso, eso no estamos hablando de eso. Además de que no pagan su renta. Estamos hablando de otra cosa. Y además de que, aparte de que usted tampoco paga, está muy pendiente de lo que hacen los vecinos. Lo que pasa es que ella se ha pagado normalmente. Yo sí le pago. Hasta ahorita es que se fue. Yo sí le pago. Ahorita realmente es cuando ella se atrasó y me pidió que le permitiera unos dos meses más para irse nivelando y al mes que entra me empieza a pagar porque la tuvieron que operar a la señora. Pero ellos no tienen ninguna excusa, Carmelita. ¿Sí? Pero sí le llega a pagar la señora cuando se retrasa. Con cuerpo mático. Es la primera vez que se retrasa. Oye, no seas así. Con cuerpo mático le paga a la señora. No es cierto. No es cierto. No cuando entras ahí a su casa, no luego sales arreglándote la camisa en su vientre. Para nada, César. Eso lo tienen que comprobar porque es una mentira. No es cierto. Eso es pura mentira. No lo digo yo, no lo digo yo. Lo dicen todos los vecinos. No es cierto. ¿Tú eres vecino de Yadira? Yo soy vecino de Yadira. Entonces también estás pendiente de lo que hace el señor. Pues sí, ¿cómo no voy a estar pendiente? Es uno como otro de mitoteros y de chismosos que nada más están viendo a ver qué hace uno y qué hacen otro, ¿verdad? No, lo que pasa es... En lugar de dedicarse a sus cosas. Es lo que le digo, Carmelita. En lugar de que se vayan a trabajar, están viendo qué hace la demás gente. Yo llego, cobro mi renta con la señora y los demás no pagan. Entonces ellos tienen que pagar. Ellos no hacen nada. ¿Sí? Según ellos se van a trabajar y yo no veo el dinero para poderles arreglar los departamentos. Ni lo verá. Ah, caray. O sea, hasta Conchudo me salió. Pues irás para afuera, carnal. Pues sí, soy cínico. ¿Y tú con quién vives, mi rey? Yo vivo. Vamos a conocer otros inquilinos. Pero antes vamos a un corte comercial de su programa, hasta las mejores familias. Regresamos a su programa de las mejores familias. Me deben seis meses de renta y no me quieren pagar nombre. A la pobrecita de mi tía María lo saqué porque le debían dos años de renta. ¿Cómo se llama tu tío, hijo? Agustín. Agustín. Y Agustín que está, ¿verdad? Sí, otro conchudazo de primera, Carmelita. Otro conchudazo de primera. ¿A poco? Siempre se la pasa en la jarra. ¿Qué onda? ¿Es cierto que chupan mucho, hijo? No, bueno, lo que pasa... ¿Y de dónde agarran para chupar, hijo? ¿En qué trabajas, eh? Yo trabajo por mi cuenta. ¿Qué es eso por tu cuenta? O sea, es que le llaman freelance. ¿Eres freelance? ¿Eres ingeniero? Porque, por ejemplo, yo en mi estudio de grabación en Cainá, tengo ingenieros freelance que van así a las grabaciones. ¿Qué eres tú? ¿A qué te dedicas? Soy consultor. ¿De qué? Yo... Sí, consulta todas las cantinas a ver cuál está mejor la botana. Quisieras. No es cierto. A ver, ¿consultor de qué, güerito? No es cierto. A ver, déjenme oír el chico. Yo asesoro compañías, asesoro negocios para mejorar su productividad y sus ingresos de la compañía. Entonces has de ganar buena feria, carnal, porque eso se paga muy bien. Pues sí, la verdad no... Ya para pedir... Aunque sea un departamentito propio, mi rey. ¿Cómo le haces? Lo que pasa es que yo viajo demasiado, entonces a mí no me conviene tener una buena casa porque me la roban, me la asaltan. Más bien te has de dedicar a consultar las casas que puedes robar y asaltar para poder estar así. Eso es inaudito lo que me estás diciendo. No vivo en una casa buena porque me la pueden robar y me pueden asaltar y viajo mucho. Pues debes de dejar a una gente encargada, tu tío, que se quede ahí cuidando. Tío, es igual. ¿Igual de qué? A ver, a ver, ya dirá, usted que todo lo sabe, ¿cómo es don Agustín? Igual que él. Bien borracho, bien... Es un señor delgado, él... Escríbalo bien. Es un señor delgado, él... De cejas tupidas. ¿Y luego? Y siempre me anda espiando ahí a ver qué hago. Estará muy buena. No sé si estaré buena o no, pero así es. ¿Y luego? ¿Está buena? Dilo, dilo si está buena. No, no, así... A ver, estoy preguntándole ahí a... Espérate, ¿cómo...? Pues que no se meta. Ni sabe, ni sabe, ni sabe de qué está... Pero yo te estoy pidiendo que te calles para que escuche a la señora. A ver, dígame, ¿cómo es don Agustín? Ya me dijo que era de cejas tupidas. Es igual que él. Los dos están de borrachos. ¿Y por qué cree usted que no paguen ellos, eh? Pues porque se gastan el dinero en... En puro tomate, sí. Es cierto, Cesarín. Bueno, pero es nuestro dinero, no es dinero de ella. Pero es que no es tu dinero, también es mi dinero de ella, estás viviendo. ¿Y si es tu dinero, por qué no pagas la renta, carnal? No la voy a pagar, Carmelita, no la vamos a pagar, porque mientras no nos compongan ese cuarto, porque ni siquiera es un departamento, mientras no lo compongan, no estamos dispuestos a pagar un solo cinco. Pero tú crees que mientras a mí no me pagues... ¿Pagarán o no pagarán la renta? ¡Vamos a un corte comercial y regresamos a su programa hasta en las mejores familias! Regresamos a su programa hasta en las mejores familias. El programa de ahora es, me deben seis meses de renta y no me quieren pagar. ¿Qué vamos a hacer? Aguas. Ay, don Filiberto, don Fili, Fili, Fili. Yo creo que va a tener usted que resignarse, porque no creo que este bombo le vaya a pagar la renta. Pues no, Carmelita, me van a tener que pagar, porque además yo cuento con los recibos atrasados que ellos me tienen que pagar. ¿Sí? Y su tío es el que los tiene firmados y no sé, me voy a tener que pagar. ¿Y el fiador quién es? El fiador es César. Es que yo digo una cosa, para que la gente rente una vivienda, tiene que buscar un buen fiador y que certifique bien que tenga propiedades, que tenga un negocio establecido, que sea un agente solvente, que pueda solventar de pronto que a quien le da su firma no pague la renta y entonces va a tener que aflojar él, tener que pagar la renta por andar dando la firma, porque también es muy peligroso ser fiador de una gente que no paga la renta. ¿A cuánta gente no meten en problemas, eh? El problema aquí fue, Carmelita, que cuando él estaba como fiador, él estaba rentando una accesoria para tener su negocio. Entonces yo me confié y le dio la firma al tío. Nada más que también nunca averigüé con la otra persona que le rentaba, que le debía otros tantos meses de renta, hasta que lo desalojaron. Oiga, señor, pero me extrañan ustedes que rentando... ¿Cuántas viviendas tiene su vecindad? Trece viviendas, Carmelita. Trece viviendas. Que sabiendo usted, que rentando usted, no sepa que la gente que es fiadora tiene que tener propiedades y usted tiene que exigirle el último recibo del predial de la propiedad que tiene para corroborar que es dueño del inmueble que está avalando la firma que está dando como fiador. Tiene usted que comprobar todo eso, eh. Ya no se renta así. Al ahí se va. Se tiene que pedir un buen fiador que tenga propiedades y que tenga feria y que tenga negocio. Ya sabe el fiador si se arriesga a dar la firma, este, para que, para que renten una gente así. Sí, Carmelita, pero lo que pasa es que hace más de ocho años que ellos habitaban, que están habitando la vecindad, no había tantos problemas. Y ya sabe que uno muchas veces, como buena gente, le toman a uno la palabra y ya le llaman de otra manera. Ajá. Sí, y es de lo que están abusando estas gentes. Ajá. Sí, aparte de eso... Le tomaron el pelo, ¿verdad? Se notó. Sí. Sí. ¿Y usted cree que don Agustín le pague? Pues me va a tener que pagar porque si no, las pocas cosas que tiene quedan embargadas. Ajá. Ya está un abogado viendo el caso, Carmelita. Ajá. Ah, pues qué bueno que ya metió un abogado. Pero vamos a llamar a don Agustín, ¿verdad? Lo llamamos... Don Agustín, ¿no me hace el favor de pasar? Vamos a darle un aplauso a don Agustín. Me lo vas a pagar. Si no, vas a tener que desalojar la casa. Ah, a saber si no. ¿Cómo está, don Agustín? Baja. Bienvenido a su programa hasta en las mejores familias, don Agustín. Ay, don Agustín, ¿cómo me lo describe la señora? Es delgado cejón. Y es delgado cejón. No lo sacaba, no la sacaba de ahí. Don Agustín. ¿Usted a qué se dedica, don Agustín? Pues, o sea, soy jubilado. Es jubilado. Y trabajo con mi cuenta. Qué bonito, ¿verdad? Es jubilado de que el Seguro Social es el que le paga su jubilación. Exactamente. Sí, ¿verdad? Y usted es jubilado. Y le dan su jubilación. Yo también estoy tan contenta con el Seguro Social porque dos hermanas mías que son viudas y les dan su dinerito de la jubilación de los maridos del Seguro. Les dan cada mes su rentita. Y para ellas solas, pues ahí se la llevan, en serio. Y don Agustín, si usted tiene su jubilación, y además está muy bien, todavía de muy buen ver, ¿eh? ¿Verdad lo que le digo a don Agustín? No, hombre, está de muy buen ver, ¿eh? ¿Por qué no paga la renta, don Agustín? Eh, realmente... ¿Por qué no paga? Le estoy preguntando a él. Si usted supiera... A ver, dije, ¿por qué no paga? Le estoy preguntando al señor, señora, permítame. Si usted supiera cómo vivimos, me gustaría que usted visitara la vicenda para que se diera cuenta realmente de la posilga que vivimos, ¿verdad? Pues es una posilga porque realmente dejan. ¿Y por qué no la dejan? Porque si ustedes hubieran pagado la renta, el señor les hubiera arreglado su vivienda. Pero tienen seis meses de no pagar la renta. Si usted viera cómo vive usted el señor que tiene azayacuzzi en su casa. Bueno, mi trabajo me ha costado, pero ustedes no han pagado la renta. En esa vecina nada más tenemos un baño. Eso no venimos a tratarlo aquí. Nada más tenemos un baño, nada más tenemos un baño. Lo que venimos a tratar aquí es que ustedes no pagan la renta. Y si yo no estoy contenta en una vivienda, es muy sencillo. Busco otra y me voy donde no existan agujeros en el techo, donde tenga mi bañito, modestito, pero que tenga mi bañito. Ahora, ¿por qué ustedes no ahorraron y compraron una viviendita o pidieron una vivienda de esas que hay para los no asalariados del Infonavit para que hubieran, aunque sea dos cuartitos, dos recamaritas, tener su casita? No nos ha tocado la oportunidad, pero realmente sí. Si no le buscan, no. La gente conformista siempre va a vivir en un cuartito. Es lo que yo les aconsejo a las gentes. Háganse de su viviendita un terrenito, aunque sea un cuartito, pero que sea tuyo, carnal. Háganse de su viviendita un terrenito. Háganse de su viviendita un terrenito.